El pasado miércoles 26 de octubre se llevó a cabo el quinto simulacro nacional de atención a emergencias. En el municipio de Sonzón fueron diferentes las entidades que se unieron a esta actividad que tenía como propósito evaluar la reacción ante posibles emergencias o desastres. Se detonaron los planes de evacuación y los planes de emergencia en algunas instituciones como el Rosa María y en la Alcaldía. Se hizo la simulación de heridos en caso tal de un evento natural. Fue una respuesta acertada por parte de los cuerpos de socorro, en donde se hicieron movimientos muy ágiles y muy veloces en cuanto a tiempo. Y acá en el estadio estamos haciendo un diagnóstico de que podría ser el punto en el que un caso, bueno yo no lo quiera, sea el punto de encuentro de todas las instituciones para poder coordinar y ejecutar el plan de emergencia a nivel municipal. Durante este simulacro se pudieron evidenciar algunas deficiencias, las cuales limitarían una reacción efectiva ante una emergencia real. Los conductores de los vehículos, los particulares y públicos, como que todavía no tienen esa conciencia de cuando suenan las sirenas es porque hay alguna emergencia. Entonces se observó mucho en la carrera octava y acá en el propio parque principal, que mientras que se hacía el simulacro de una emergencia, pues ellos no se quitaban, no corrían los carros, pues como que no se percataban de que estaba pasando algo, sino que seguían normal con su rutina. También los mismos peatones, los mismos peatones, como decimos vulgarmente, por cogerse en el chisme, entonces son atravesados, pero no son conscientes de que de pronto en ese carro que va ahí con una sirena puede ir una vida comprometida, puede ir una persona en un estado grave. A fortalecer de pronto algunas instituciones que no participaron activamente de este simulacro, es para de pronto hacerles un llamado de atención, respetuosamente, de que esto es un tema que nos compete a todos, a toda la comunidad y ante todas las instituciones. Con base a los resultados obtenidos durante esta actividad, se adelantarán una serie de acciones que permitan mejorar las respuestas por parte de las instituciones y de la comunidad en general ante posibles emergencias. Nosotros desde la Administración Municipal estamos haciendo mucha fuerza a apoyar a las instituciones en cuanto a la formulación de los planes de emergencia, de los planes de contingencia, en donde ellas también deben de poner de su parte en hacer simulacros constantemente dentro de sus instituciones. Designe las personas encargadas de las brigadas, los brigadistas, capacitar al personal. Este es un ejercicio que hay que realizar, ojalá, cada tres o cada seis meses, saliéndonos del ámbito nacional, que es cada año. En este caso sería muy importante que lo realicemos en el municipio de Sonzón siquiera cada tres o cada seis meses para que se vea un ejercicio práctico y para que no nos coja a la comunidad de una manera desprevenida un evento catastrófico en el municipio.